Esta noche, en Roblox News en español, después de años de ser inútil, Roblox ha anunciado que el sistema Player Points, se eliminará oficialmente el 30 de junio del 2023. Un empleado ha confirmado que Roblox ya no funcionará en máquinas virtuales debido a Hyperion, el nuevo antitrampas de la plataforma de Roblox. Controversia, se ha descubierto que los juegos Libetopia y Metro Life, en Roblox copian y roban modelos de Betty y Benue, también en Roblox. Los desarrolladores de Betty y Benue publicitaron el caso en Twitter y ya se han puesto en contacto con Roblox. Y comenzamos hoy con esto, Roblox ahora envió un mensaje de correo electrónico a su cuenta si un nuevo dispositivo accede al anteriormente, esto solo ocurría en los casos de verificación de dos pasos. Roblox ha comenzado el lanzamiento de su nuevo software antitrampas Hyperion, con la adquisición de Bifrontage, este software ayudará a evitar el uso de programas de terceros utilizados para engañar y explotar en dispositivos de escritorio que ejecutan el nuevo cliente de 64 bits. Al comprar un artículo coleccionable, ahora puede elegir si desea una copia del stock original o de un minorista, esto aplica solo cuando ambas opciones están disponibles. Experiencias en Roblox se están copiando de Betty y Benue, más información al regresar aquí en Roblox News en español. Y a una copia de internet, todos 100% free, no es malo. Gilded, mejor chat, más comunidades. Findas tu comunidad en gilded.gg. Whenever we're here, there's always something new waiting. We're not just meeting up. We're becoming friends for life. Every one of us. When we explore, build, or I don't know, just hang out. We're together on every new journey. Before we inform ourselves that there were experiences in Roblox that were copied from Barry Avenue. Before that in 2022, the creators of Libertopia offered to associate with Barry Avenue or even buy it. The offer was rejected and two weeks later, the creators of Libertopia launched Metrolife. Hay una nueva pantalla de carga en Roblox, más información al regresar. Atención. Atención. Alrededor de 1.3 millones de trabajadores expuestos al asbesto han sido diagnosticados con mesotelioma. Si tú, un ser querido, tiene cáncer de mesotelioma, defiéndete. Podrías tener derecho a una compensación monetaria. Llama ahora gratis al 1-800-636-3636. Los trabajadores de construcción, refinerías, acerías, compañías químicas, plantas de energía y la marina son los más afectados. Hay billones de dólares para ayudar a las familias afectadas. No tienes que demandar a nadie y ni siquiera tendrás que ir a la corte. Podrías recibir dinero por tus gastos médicos, salarios perdidos y tu sufrimiento emocional. Has trabajado muy duro toda tu vida. Déjanos ayudarte a conseguir una compensación justa. Te defendemos sin importar tu situación legal y sin poner nada de tu bolsillo. Entra a losdefensores.com, llama o manda un texto al 1-800-636-3636. A la hora de asegurar tu auto o renovar tu póliza, ya no le des más vueltas. En Freeway Insurance, tu dólar vale y rinde mucho más. Me dieron a elegir entre las mejores aseguradoras. Me escucharon sin prisa. Y me dieron opciones. Y se aseguraron de que entendiera cada cláusula de mi póliza. Deja de pagar en exceso por tu seguro de auto. En Freeway, creemos que un buen seguro no tiene por qué ser caro. Lo que no se puede negar es que Freeway Insurance es la número uno de la familia hispana. ¿Y qué me dices de lo amable y la atención de los agentes en español? Remember, all our agents are bilingual. Por eso son la mamá de los pollitos. Freeway tiene las mejores opciones para satisfacer tus necesidades. La tranquilidad al conducir tiene un precio. Y con Freeway Insurance, seguro que cuesta menos. Freeway Insurance, por teléfono o en persona. Noticias, drama y sobre todo, comedia. Despierta Roblox, tiene tu acento, lunes a viernes 7, 6 centro, por Roblox News en español. Debido a diversos rumores que surgieron el día de hoy sobre una nueva pantalla de carga en Roblox, un empleado oficial confirmó que Roblox actualmente no ha lanzado una nueva pantalla de carga y sin tener planes de tener una relacionado con la subsidiaria, Vifron. Con esto dicho, actualmente Roblox está trabajando con la empresa Vifrontech en relación con la seguridad de los exploits dentro de las experiencias. Puedes mantenerte actualizado sobre futuras actualizaciones de seguridad y más de Roblox para los usuarios. Hasta aquí las noticias. Feliz fin de semana y feliz 5 de mayo a todos.